Oasis Oasis es la famosa banda de rock británica de los hermanos Lyam y Noel Gallagher, la cual además de ser conocida por vender más de 90 millones de discos a nivel mundial, también es conocida por su rivalidad con la banda Blur y Roy Williams, y por los incidentes y peleas entre los hermanos líderes de la banda, lo cual hizo que el grupo se separara. Así que para recordar los tiempos de gloria de esta banda, hoy te traigo 20 curiosidades sobre Oasis. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 20 Durante un concierto en Los Ángeles en septiembre de 1994, Lyam estaba bajo la influencia del Crystal Meth, mejor conocido como metanfetamina, haciendo una deficiente presentación durante la cual hizo comentarios ofensivos sobre el público estadounidense y además atacó a su hermano Noel con una pandereta. El incidente provocó la salida momentánea de Noel de la banda. Sin embargo, el problema se solucionó pocas semanas después gracias a la mediación del manager del grupo. Curiosidad número 19 A lo largo del año 1995, Noel Gallagher escribió la canción Cast No Shadow, inspirada en Richard Ashcroft, cantante de la banda The Verb. Esta canción tiene una broma interna sobre que Ashcroft estaba tan delgado que no hacía sombra, por lo que el cantante le devolvió la gentileza con la canción Northern Soul. Curiosidad número 18 A finales de agosto de 1996, Oasis fue invitado a participar de la serie de conciertos acústicos MTV Unplushead, pero Lyam no participó alegando dolor de garganta justo antes de la grabación, y que no le gustaba tocar de forma acústica, por lo que su hermano Noel tomó la función de cantante durante este concierto. Pero luego, Noel comentaría que Lyam estaba un poco borracho, pero lo que más le molestó fue que Lyam se dedicó a molestarlo desde un balcón durante el show. Un par de días después, Noel nuevamente tuvo que ocupar el lugar de cantante cuando Lyam no quiso viajar a Estados Unidos diciendo que necesitaba tiempo para comprar una casa. Todo esto provocó un nuevo rosa entre los hermanos y surgieron rumores de separación, los cuales ellos mismos se encargaron de aclarar. Curiosidad número 17 Ya desde chico destacaban las enormes cejas de Noel Gallagher en su niñez, por lo que en el año 1972 lo cargaban diciéndole Brezhnev, el nombre de un presidente de la Unión Soviética en aquel momento, quien también tenía cejas grandes. Curiosidad número 16 La infancia de los hermanos Gallagher no fue la mejor ni la más feliz, ya que Paul, Noel y Lyam fueron frecuentemente golpeados por su padre, quien era alcohólico, y por esta razón, Noel era algo cerrado y retraído. Lyam lo describía como el rarito de la familia. Debido al problema con su padre, Noel y Paul desarrollaron tartamudeo, y al ser Paul el hermano mayor, le dieron un cuarto para él solo, y Noel tuvo que compartir uno con Lyam. Durante su adolescencia, los hermanos robaban bicicletas y autos para venderlos y comprar marihuana. Curiosidad número 15 El título del álbum, What's the History Morning Glory, fue inspirado por un amigo de Noel Gallagher, quien utilizó la frase durante una conversación telefónica. Curiosidad número 14 En marzo de 1996, un diario británico le pagó al padre de los Gallagher, para que vaya al hotel donde se hospedaban sus hijos en Londres. Al verlo, Noel se fue a su cuarto y luego dijo, En lo que a mí concierne no he tenido un padre, él no es un padre para mí, no lo respeto en nada. Pero Lyam aprovechó la ocasión para amenazar a su padre. Esto fue publicado luego con el titular, Creí que Lyam me iba a matar. Curiosidad número 13 El productor del álbum, Be Here Now, Owen Morris, mencionó que las sesiones de grabación del disco fueron terribles, y que la única razón por la que alguien podía seguir trabajando ahí, era por el dinero y nada más. Ya que había gran cantidad de drogas, malas vibras y peleas entre los hermanos Gallagher. Debido a que Noel había dicho que Lyam era una mierda como cantante, y que Lyam había dicho que odiaba las canciones de Noel. Alan Mungie, dueño de la disquera de Odasis, visitó el estudio durante la etapa de mezcla del álbum, y dijo que había demasiado consumo de cocaína. Que Owen estaba fuera de control, y él era el que estaba a cargo de eso. Sin embargo, el actor Johnny Depp, participó en la grabación de la canción Fadding Out, tocando la guitarra. Ya que en esa época, tanto Depp como su entonces pareja Kate Moss, eran muy amigos de Noel Gallagher. Curiosidad número 12 Para comienzos de la grabación del cuarto álbum de Odasis, Standing on the Shoulder of Giants, Paul Asturce y Paul McGigan, abandonaron la banda debido a los problemas que los miembros de la banda llevaban entre ellos desde hace tiempo. Por lo que el primer sustituto fue el guitarrista Hem Archer, el cual fue recomendado por Noel. Y posteriormente se sumó a Andy Bell, como bajista. Pero Andy nunca antes había tocado el bajo, por lo cual requirió de un periodo previo de adaptación al nuevo instrumento. A pesar de todo, el cuarto álbum de Odasis salió a la venta en febrero del año 2000, generando buenas ventas en la primera semana y liderando varias listas. Pero debido a la salida de dos de sus miembros originales, la banda realizó varios cambios en su imagen y sonido, como por ejemplo un nuevo logo diseñado por el recién llegado Hem Archer, junto con la inclusión por primera vez de una composición de Lion, Lidl James. Pero a pesar del éxito moderado que tuvo este álbum, Noel Gallagher en una entrevista en 2011 dijo que se arrepiente de haber grabado el álbum. Curiosidad número 11 Gracias al éxito que les otorgó la banda, Noel gastaba su dinero extravagantemente comprando autos a pesar de no saber conducir. Luego de la canción Champagne Supernova, llamó a su casa Supernova Hates, y a sus dos perros Benson y Hedge, por su marca favorita de cigarrillos. Curiosidad número 10 Las canciones Wonder World y Don't Look Back in Nature alcanzaron en las listas el puesto 2 y 1 simultáneamente. Originalmente Noel era el que quería cantar Wonder World, pero Lion insistió en cantarla, así que como compensación, Noel decidió cantar Don't Look Back in Nature. Curiosidad número 9 Noel Gallagher empezó a sufrir ataques de pánico por su adicción a las drogas durante el periodo de grabación de Be Here Now. Su soledad y su estado paranoico lo inspiró para escribir el tema Gas Panic, que sería incluido en su cuarto trabajo Standing on the Shoulder of Giants. Gallagher declaró que dejó de consumir drogas el 5 de junio de 1998, y en 2001 dijo Curiosidad número 8 Noel mencionó que la mayoría de las canciones de Be Here Now fueron escritas antes de que siquiera consiguiera el contrato con la discográfica que distribuyó el álbum. En ese tiempo, los miembros de Oasis se encontraban vacacionando junto a Johnny Depp y Kate Moss en Mustique, una de las islas granadinas situadas en el mar Caribe, y escribió las letras del álbum ahí en alrededor de dos semanas. Pero en su última visita a la isla, Noel escribió la mayoría de las canciones que forman el tercer álbum de Oasis. Curiosidad número 7 Oasis aportó la canción Who Put The White Of The World On My Shoulders para la banda sonora de la película Goal, y la canción Stop Crying You Heard aparece en el final de la película El Efecto Mariposa. Curiosidad número 6 El 16 de febrero de 2010, el álbum What's The History Morning Glory ganó el premio a Mejor Disco de los Últimos 30 Años. Liam recogió el premio solo y luego presentó su discurso, en el cual Liam agradeció a Paul Arturs, Paul McGigan y Alan White, pero no a su hermano Noel. Y como acto seguido, Liam lanzó el micrófono y el premio al público. Curiosidad número 5 Noel sufre de dislexia Una vez gastó 5.000 euros con el dentista para mejorar su sonrisa, y a pesar de ser diestro para tocar la guitarra, escribe con la mano izquierda. Curiosidad número 4 Liam sufre de miopía, una severa enfermedad en los ojos, la cual le impide ver de lejos. Además de tocar la guitarra, es violinista y pianista, y gastó 20.000 euros en el dentista después de perder dos dientes en una pelea en Alemania. Curiosidad número 3 Oasis tiene 3 récord Guinness registrados. El primero por las copias del sencillo Do You Know What I Man? El segundo por las ventas del Be Here Now, que sobrepasa al álbum Bad de Michael Jackson, como el más vendido en la historia de la música en Inglaterra en un día. Y el tercero es el más significante de Oasis, llegando a tener 7 canciones en los primeros 8 lugares. Curiosidad número 2 En el recital en Argentina el 18 de enero del año 2001, Liam fue golpeado por una sandalia en el medio de la frente mientras entonaba el último tema del show. Pero Noel, al ver que su hermano se quedó plantado en el escenario, mirando al público atónitamente, se dirigió al micrófono y siguió cantando por él. Curiosidad número 1 En el recital en Fairfax, Virginia, Estados Unidos, el 7 de marzo de 1996, Liam estaba tan perdido que en el medio de Swamp Song, el tema inicial de la banda, se dirigió al público con un gran Hola Francia. La gente no sabía si reír o llorar por la inseguridad de Liam. Minutos más tarde, el cantante dijo, Aún no sé en dónde estamos. A lo que Noel respondió, Estamos en Washington. Estaban re duros. Y bueno gente, así terminamos las curiosidades de Oasis. Espero que las hayan disfrutado y que les haya servido para saber más acerca de esta grandiosa banda. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para más videos de Oasis y otras bandas. Seguime en Twitter y Facebook y nos vemos en el próximo video.